Bueno, y más de 100 indocumentados han sido detenidos por agentes del Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos en el sur de California, específicamente en el área de Los Ángeles. Esta sería una operación que marcaría el inicio de la ofensiva del gobierno del presidente Trump contra los estados llamados Estado Santuario. En un comunicado, el Servicio de Migración y Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés, anunció que el domingo pasado había iniciado una operación coordinada y selectiva de migración en el área de Los Ángeles, consistente con la ley federal y la política de la agencia para arrestar a personas que han violado, según dice el comunicado, las leyes de migración en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses estiman o aseguran que la mayoría de los migrantes que están en la lista negra tienen antecedentes penales graves, otros son sospechosos de delitos o tienen una orden de deportación.